El final de Romina Poderosa, cuyos protagonistas terminaron como muchos de otras producciones, se convirtió en un referente entre los seguidores en redes sociales que reaccionaron al desendase. El último capítulo mostró el intento de Virginia por engañar desde la cárcel a la justicia al hacerse pasar por enferma mental para intentar un escape, pero fue descubierta por Romina. Cuando la encaró frente a un barranco, llegaron las hermanas Chitiba para amenazarla, aunque la llegada de la policía evitó cualquier reacción y ambos delincuentes fueron detenidos para de paso salvar a la joven. Virginia, que terminó herida por un disparo de una de los Chitibas, fue detenida y también tuvo que pagar varios años de prisión a pesar de su amenaza de venganza a Romina, que dejó tras su rencilla. Santiago y Romina terminaron juntos, mientras que Cristóbal alcanzó a tener un susto porque a lesbe hoy ya estaba dispuesta a irse lejos para tomar distancia luego de la decisión que tuvo con él. Sin embargo, durante el matrimonio de sus amigos, el oficial logró convencerla para que entablaran un noviazgo, esperando por muchos como parte del remate de la historia. Así finalizó la novela con ambas parejas unidas en medio de su comunidad. De hecho, este final provocó muchas reacciones positivas debido a que en la vida real la protagonista de la novela, Juanita Bolina, tiene una relación sentimental con el que terminó como su pareja. Una de las reacciones en X antes Twitter que provocó el último capítulo de la producción de Caracol fue el llanto aprovechando una imagen de Homero Simpson para expresar la tristeza al final de la novela. ¿Qué opinan ustedes?